En la calle, en la avenida Italia y José María Paz. En esta esquina los vecinos están pasando algunos problemitas que tienen que ver con... Los primeros problemas son de choques, porque los de la avenida Italia vienen por avenida y van como vienen. Y los que cruzan por José María Paz, que tendrían que frenar en el cruce peligroso, siguen igual. Día por medio hay un choque, heridos, las motos, a montones. ¿Mejoró con respecto a que le pusieron, que es Manomunica ahora? Sí, desde que lo pusieron ahora a 10 días ya no chocó nadie. Porque los que vienen de allá tienen la precaución de parar acá. Pero existe otro problema que tienen los vecinos, ¿verdad? Y este otro problema es el siguiente. Ahí sobre la avenida Italia, sobre los departamentos, agrandaron todo el asfalto, pero ahí se ve que se juntaba agua. Entonces alguien se quejó y la semana pasada vinieron de vuelta, sacaron tierra, rompieron el asfalto nuevo y le habrán dado caída para la boca de tormenta. ¿Qué pasa? La otra es luminaria y tampoco tiene luz. Entonces es una boca de tormenta. ¿Y qué pasó hace tres días? Vino un coche de allá, todo lo que da, y se tragó los barriles, todo, todo. Y rompió todo el tren delantero, el coso de agua, todo. Se enterró ahí. No sé si hubo herido porque fue por tarde. Ahora bien, es una zona oscura de noche. Estamos viendo que la luminaria está rodeada de árboles. Claro, yo le dije que corté los árboles, eso. Que los pude a la altura, más o menos. No me dan bolillas. ¿No funciona ahora? No, no, no funciona. La luminaria, acá frente donde estamos, así al norte, no funciona. ¿Es insegura a la noche por acá, en la zona? No, no es insegura, pero al estar estos coches y las canchas de fútbol, con los guachiturros que vienen a jugar ahí, se ponen borrachitos y si vos te parás ahí o yo vengo de aquel lado a las 2 de la mañana, bueno, te atrapan ahí y Gil va a salir a defender por más grito que haya. Bueno, recuérdenos por favor la dirección. José María Paz, 1287, San Miguel.